Este video llega gracias a KTO, ahora ganar en KTO con el código YANSC es mucho más fácil Regístrate, obtén tu unificación del 20% en tu depósito y si en tu primera apuesta no aciertas te devuelven hasta 100 soles Si, escuchaste bien, hasta 100 soles, una ganancia asegurada Después de tiempo sin subir video y volvemos con una noticia de fichaje Esta vez no es un rumor, no es algo que venga de algo que ustedes puedan dudar, sino algo confirmado Algo oficial, 100% oficial porque el propio club mediante sus redes sociales ya lo ha hecho saber John Jairo Mosquera es nuevo jugador del club Sporting Cristal y va a ser celeste por un año, es lo que se sabe Sé que probablemente casi nadie o muy pocas personas lo conozcan y esto es debido a que creo que por acá nunca ha sonado su nombre O sea, me refiero a años anteriores, porque luego de la final sí salió que este jugador estaba en carpeta Este y otros nombres más de delanteros como por ejemplo Herrera o el de Derli Saquino Inclusive, durante un tiempo, John Jairo Mosquera se dejó de bocear Y parecía que ahí iba a quedar, solamente en un rumor y no iba a avanzar Sin embargo, ayer se ha oficializado y ya dejó de ser alguien en carpeta para convertirse en el nuevo delantero del Sporting Cristal El 9 de jerarquía que pedíamos, supuestamente ya llegó y lo acaban de anunciar Yendo a gran hora sí, John Jairo Mosquera es un jugador colombiano de 33 años Comenzó su carrera profesional en el Atlético de Colombia Donde más adelante sería fichado por el Werder Bremen de Alemania Allí en Europa, en general, también estuvo durante un buen tiempo en otros equipos de media tabla para abajo Burhausen y Union Berlin también fueron otros los equipos donde estuvo algunos cuantos años Inclusive también llegó a Portugal Más adelante emigraría a la Liga China para luego volver a Europa un tiempo Hasta que por fin retornó a Sudamérica en 2014 Desde ese año estuvo jugando varios equipos donde inclusive en el Royal Party Fue dirigido por Roberto Mosquera en Bolivia Y a sus 33 años de edad ha jugado un total de 280 partidos y metido 84 goles Con Roberto Mosquera es donde tuvo una de sus mejores temporadas y allá ha seguido en Bolivia por varios clubes Ahora es el nuevo 9 de Sporting Cristal y como ven esa es básicamente su historia y quien está viniendo al equipo Su actual técnico se pronunció, bueno ahora es ex técnico Y dio declaraciones no tan positivas Como por ejemplo una de ellas que ya no es un jugador fuerte y que en el 1 vs 1 no saca tanta ventaja Esto por ejemplo a mi me desalienta un poco y no lo estoy diciendo yo Te lo está diciendo su propio entrenador Alguien con quien convive día a día y conoce perfectamente sus condiciones ¿Y por qué no lo dijo cuando estaba con él? Porque es obvio, es imposible que un entrenador hable mal de su trabajador De alguien que está delegando Las circunstancias te imposibilitan de hacer eso Y si lo tienes que decir se lo dices frente a él No ante la prensa para exponerlo Por eso se me hace ridículo cuando los hinchas exigen que Roberto Mosquera o Juan José Luque diga Para mi este es un paquete Y no me refiero a este caso porque este jugador es pedido de Mosquera según varios periodistas Por último también el recurso de decirle a un futbolista Eres un paquete cuando aún siga tu mando es lo último que se tiene que hacer Porque le baja los ánimos básicamente Lo único que veo cuando sea posible hacer esto es cuando no lo quieres ni ver porque tienes una mala relación O en este caso para ser sincero cuando se va del equipo y tú quieres responder a una pregunta como lo es el caso de Godoy Inclusive hasta mencionó que tiene muchas lesiones en su carrera Otro indicador no tan positivo teniendo en cuenta que con Marcos Riquelme se sufrió mucho de este tema Por suerte al tramo final dejó de lesionarse Sin embargo esto no significa que durante la temporada no haya afectado Pues finalmente no llegamos a campeonar y tampoco se consiguió los objetivos Este tema está relacionado con otra parte que lo voy a tocar ahora Y es el tema de Manuel Herrera y las incongruencias que surgen respecto a esta nueva llegada Quiero partir diciendo que como yo en todos los anteriores videos dije No me importaba tanto si es que no llegaba el argentino Para mí si llegaba en buena hora pero si no lo hacía también bien La molestia no va desde ahí de que no se haya fichado a Herrera O al menos desde mi opinión la mía no va de ahí Repasando los hechos el primer nombre de un 9 que apareció fue el de Mosquera Estuvo algunos días siendo un rumor hasta que apareció el nombre de Manuel Herrera y la hinchada se ilusionó Siempre dejé en claro que me parecía difícil este fichaje por cómo salió Pero de un momento a otro la información que dejó con mucha expectativa Fue que al parecer se había solucionado todos los problemas Y que estaría bien encaminado gracias a una llamada Hasta ahí bien Mosquera y la directiva parecía que iban a ir por este delantero Sin embargo ayer en la noche mencionaron que se cayó la negociación con el argentino Algunos hablan de un monto sobre el sueldo y que Innova habría ofrecido un sueldo bajísimo No diré el monto porque no sé si sea verdad pero no me sorprendería que esto fuera verídico El tema es que al final oficialmente se cayó la negociación por una circunstancia que no conocemos Y al día siguiente anuncian a John Jairo Mosquera Y aquí viene la primera incongruencia Si pensabas fichar Herrera y se cae por algún monto Es tu culpa Porque obviamente no quieres dar un poco más O por otra parte ya sabías que este delantero se escapaba de tu presupuesto Y entonces si se escapaba de tu monto que tú estabas dispuesto a dar Nunca debiste perder tiempo con él Debiste buscar otro delantero O si no quedaría claro que desde el principio lo que querías hacer Era ir por este jugador John Jairo Mosquera O en todo caso por Derrick Saquino Que también fue otro rumor fuerte en su momento Y se podría sacar como conclusión que capaz lo de Herrera habría sido humo Para simplemente hacer la finta de decirle a los hinchas Mira, lo intenté La segunda incongruencia Aunque si se piensa un poco Podría dejar de serlo Es que se cae la negociación de Herrera un día Y al día siguiente anuncias a Mosquera Digo que podría dejar de ser una incongruencia Porque capaz las negociaciones ya estaban avanzadas Pero lo que es dudoso Es que así de rápido fichas a un delantero Cuando hace no menos de 24 horas Se te cayó una opción importante Y el tema no es tanto sobre Herrera Como dije, a mí no me afectaba mucho este tema Por la nostalgia que sí veo que a algunos le afecta El tema va en el reemplazo Que debió ser de peso De características similares Y no con un historial que no sea tan bueno Y ojo que hasta el momento no he dado ni una opinión sobre John Jairo Mosquera No he dicho si es bueno o si es malo Simplemente he repasado los hechos tal cual ha pasado Y nosotros los hemos podido ver día a día La cuestión es que al final Herrera ya es imposible que venga Y se ha anunciado ayer nomás a John Jairo Mosquera Y otra incongruencia más que se puede inferir Que también es medio raro Es que fichas a un jugador que presuntamente no ha pasado pruebas médicas Y encima ya los ha anunciado Lo cual como dije es medio raro Díganme loco si quieren pero en qué momento pasó la prueba física ¿Fue un examen virtual? ¿O hay una tecnología médica que solamente Innova tiene que es capaz de no sé Con telequinesis? Porque me parece imposible que desde afuera se pueda hacer una correcta prueba física Quizás estoy pecando ignorante Pero se está trayendo un colombiano de 33 años Sin que al parecer le hayan hecho pruebas médicas Y lo vuelvo a repetir Solamente estoy repasando los hechos No he emitido una opinión Y tampoco he dicho este jugador es nefasto Porque ahorita van a aparecer los de siempre A comentarme a decir que tengo que apoyar Solamente apoyar por apoyar Que soy pesimista Que odio al equipo Y temas así Cuando la actitud nunca debe ser así Apoyando a la dirigencia pase lo que pase Es básicamente su mensaje Tener cero pensamiento crítico Ponerte a apoyar pase lo que pase Y no ponerte a analizar lo que pase en el entorno de tu equipo Si, aunque no lo crean Apoyar por apoyar Apoya Ese es el mensaje Y eso está plenamente mal Lo que se debe hacer siempre Es apoyar en su totalidad al equipo Pero a lo que representa cristal No a la gente que está detrás Que hace lo que quiere Como por ejemplo estos casos Y ojo Así como apoyar por apoyar está mal De igual forma está mal El otro extremo de criticar por criticar Es ponerte en un punto medio Algunas veces quizás te podrás salir de ese punto Pero al menos tratas de estar ahí Lo vengo diciendo hace meses Y no lo digo con el fin de tirarme flores Solo que estos comportamientos son muy obvios Para mí esta temporada de fichajes Iba a quedar muy claro lo que Innova quiere realmente hacer con el equipo Su objetivo Le íbamos a ver este mercado Y los hinchas No te pedíamos un fichaje de 4 millones O de 10 millones Porque sabemos que es imposible Por ejemplo Que vengas Marcelo Martins O alguien así Es imposible Ven a vente lo mismo Puro humo No pedíamos eso Pero sí delanteros Que al menos tengan un historial bueno Que pueda venir a ser titular Y sobre todo Que te rinda El scouting Es quien te debió haber presentado Varias propuestas Para ver qué jugadores Ibas a traer Sosa estuvo bien Para mí es un buen fichaje Y te lo has traído a precio barato Porque no has pagado ninguna cláusula El fichaje de Rezabala Que parece ser que se cayó Iba a ser préstamo No es compra Sino un préstamo Donde gastas menos Y tienes que invertir menos El fichaje de Pacheco Que se viene boceando Que también estoy de acuerdo Con este fichaje Es bueno en mi opinión Pero no deja de ser un préstamo Entonces que significa Que estás gastando poco Entonces Con todo esto que he mencionado ¿Ven cuál es el patrón? Fichar barato O fichar lo que el mercado Me pueda dar Es austeridad Lo que estamos viendo En estos momentos Y encima Con el tema de Terli Saquino Que también era otra opción No sé cómo iba a ser Creo que iba a ser un préstamo O un joven delantero Como una apuesta Esas eran las variantes Para un 9 Lo de las canteras Está bien Siempre lo voy a apoyar Que se invierta en canteras Pero no todo es eso Ojalá puedan comentar ahora Y decir que deje de ser alarmista Dejar de decir suposiciones Porque más que suposiciones Estamos viendo las opciones De fichajes Lo que quieren invertir O al menos Lo que se está viendo A este momento Se esclarece cada vez más Y yo espero que más adelante O si no en este mercado De fichajes Puedan realizar un buen refuerzo Si es que nunca Se boció una opción de verdad Más que la de Herrera Y de ahí otro nombre Un delantero de Gerard Que aparte sonó Nadie No hubo más Ya para ir cerrando esto Esto no va como un ataque a Mosquera Porque le deseo lo mejor Al colombiano No se equivoquen Y no piensen Que le estoy deseando Que le vaya a cero goles Si es posible Que meta 100 goles 50 goles En una temporada Ya es parte del equipo Lo único que sí Es que es la triste realidad No más de los que nos podemos Convertir poco a poco Me preocupa mucho Porque qué pasa Si este 2022 No clasificamos a Libertadores Si con clasificación Posible venta de Corozo Haber avanzado mucho En Sudamericana Y encima Más ingresos Todavía no puedes fichar De manera decente Qué pasará Cuando dejemos de clasificar El discursito de ser autosostenible Se puede ir al tacho Porque las marcas Te van a pagar menos Van a tener menor exposición Internacional Entonces te van a pagar menos A futuro Quítale también los ingresos De Libertadores Y ojalá que también Las camadas Nuevos jóvenes puedan responder Porque a ver qué pasa Si solamente sale un buen jugador Que espero que no Pero qué pasaría ¿Cuál es el plan B? Con todo lo que han hecho Simplemente parece ser que no hay Solamente es apostar Por una cosa en las canteras Y no dejar ni un margen mínimo Algo O al menos Es lo que estamos viendo Hasta ahora Comunicación casi que no hay Acercamiento Creo que se intentó Con la reunión en la Florida Y los aplaudo por eso Me hubiera gustado ir Pero no voy a estar en Perú Hasta marzo Ojalá John Jairo Mosquera Pueda rendir Y como ven No he dicho hasta el momento Si es bueno o si es malo Se puede interpretar Que dejé entrever que es malo Y si lo quieren asumir así Asúmanlo Yo si les soy sincero Estoy en contra de este fichaje Pero simplemente me queda apoyar Espero que Mosquera Nos calle la boca a todos Y hasta la próxima